La segunda entrevista de la mañana, algunos días atrás, se conoció la denuncia por acoso sexual y laboral contra el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, realizada por su suplente Martina Casas, que está siendo ahora investigada por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. ¿Cómo se está abordando este tema justamente en la interna de la Fuerza Política? Lo vamos a conversar con Patricia González, presidenta de la Comisión de Género del Frente Amplio, quien ya recibimos en nuestra mesa. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, empecemos por conocer en qué momento está, en qué situación está ahora esta denuncia. Está en este momento en estudio del tribunal. Bien. Ustedes saben que nosotros tenemos un protocolo, somos el único partido político que tiene un protocolo de violencia basada en género y de actuación en los casos de violencia política, y es un protocolo que está en reformulación y que llevamos, digamos que más o menos un año discutiendo internamente. Eso implicó, la reformulación del protocolo implicó también un cambio estatutario. No sé si se acuerdan que en los casos anteriores nosotros estábamos planteando que íbamos a hacer un proceso. Bueno, el cambio del estatuto se va a hacer efectivo este fin de semana en el Congreso, pero ya tiene aprobación del plenario. Y estamos en una rediscusión de nuestro protocolo interno. ¿Por qué? Porque el protocolo es de 2020, ese protocolo inició además en el 2016, o sea, la discusión de ese protocolo de 2016 nos llevó cuatro años, ¿no? Yo sé que a veces para la gente eso es descabellado, pero imagínense discutir con un montón de personas y llegar a negociar eso. Era la primera vez que había un protocolo en un partido, por tanto tampoco era que teníamos mucha experiencia y ahora estamos tratando de mejorarlo y de hacer cosas más concretas. Decir, bueno, qué es leve, qué es grave, qué es medio, qué es gravísimo, cómo se sanciona, cómo se interviene. Y bueno, ese proceso también está, como no seguimos sin tener protocolos en otros partidos y un poco tenemos el protocolo de la universidad, una ley nacional, pero estamos mirando protocolos de otros países, ¿no? Que nos permitan decir, bueno, cómo intervenimos mejor. Por ejemplo, la violencia política leve es algo prevalente, que es la cotidiana, ¿no? Sí, de todos los días, sí. El ninguneo, el maltrato, pero constante. Entonces eso hace que el ambiente del espacio político es un ambiente complejo. Pero después tienen situaciones graves que se dan en el espacio privado, casos de abuso sexual, por ejemplo, bueno, cómo procede el tribunal en ese caso, y casos de acoso sexual, y cómo procede el tribunal, y cuáles son las sanciones, que las sanciones además las da el plenario nacional, porque en nuestra formulación el organismo máximo es el plenario nacional. Entonces, venimos de un proceso de discusión larga, nos hemos salido de la idea de que va a haber un momento donde esto va a terminar, yo creo que no termina, que no vamos a terminar un protocolo un día. El protocolo definitivo. No, no existe eso, me parece. Y que un poco ya no se entrega... Porque está en actualización continua. Y porque eso te va pasando todo el tiempo, porque vos decís, bueno, no, nosotros ahora ya tenemos, ¿no? Ya llegamos al punto donde la discusión que estábamos dando, y te das cuenta que tenés otros niveles de problemas, porque también esto, surgen casos, y los casos te abren a decir, bueno, pero esto funciona mal, esto funciona mal, esto no lo hiciste de la manera que lo tenés que hacer. Pero también un poco nosotros lo planteamos cuando empezamos a la comisión, hay que abrazar la nube. Y bueno, eso es parte de las cosas que pasan. O sea, la diferencia, o creo que lo que nos define, es que no meter para abajo de la alfombra. Cuando tenés el problema, es doloroso, siempre tenés la tendencia a decir, ¿cómo lo podés resolver? Todo el mundo tiene esa tendencia a decir, bueno, resolvamos esto de otra manera, pero abordarlo, pasarlo por el medio, es lo más difícil, siempre. Y hemos tomado esa decisión siempre que es la decisión difícil. O sea, esta explicación, o primera explicación que vos das, que suena muy burocrática en definitiva, porque tiene que ver con, bueno, si es el protocolo, que hay que discutirlo a nivel del plenario, que lo bota, que una escala, todo eso tiene que ver justamente con la dificultad para abordar el problema y con situaciones nuevas que se le van planteando que no van cayendo dentro de lo que habían imaginado para el borrador anterior del protocolo. Sí, igual este caso no tiene el problema de entrar. No caía ningún gris. Sí, o sea, es una denuncia, ¿no? Eso es lo otro importante, es una denuncia. Tenemos una denuncia que está estudiado del tribunal, es una denuncia de una compañera que tiene una responsabilidad política con un compañero que también tiene una responsabilidad política, por tanto se entiende que es un caso de violencia política y se da además en un ámbito laboral. Entonces, eso es lo que nosotros presentamos al tribunal. El tribunal tiene todos los elementos, ha citado a declarar, está citando a declarar a todas las personas, a todas las partes y a quien entienda, y va a tener un fallo que no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Entendemos que cuando los casos están en el espacio público la gente tiene más apuro, pero la verdad es que en este tipo de casos hay que hacer las cosas con el tiempo que llevan, como la justicia. ¿Cómo es el mecanismo entonces por el cual ahora se pronuncia el Tribunal de Conducta Política sobre este caso? Citan a declarar a las personas y citan a declarar a distintas personas, se discute, se debate, son 8 personas en el tribunal, 8, 7, 8 personas. Y después se da un fallo preliminar, ese fallo preliminar es el que llevamos a un plenario nacional y ahí hay una comisión que estudia los casos y que se propone cuál es la sanción en los casos de que falle afirmativo, digamos, ¿no? Es una recomendación al plenario, o sea, el tribunal no toma decisión, el tribunal tiene un fallo y después decide el plenario. Porque la decisión es política, el tribunal es de conducta política. ¿Y el plenario, las posibilidades que tiene es de vota, o sea, o ratifica lo que sale del tribunal o no? Y define la sanción además. Ah, y define la sanción. Define la sanción, sí. ¿En caso de que hubiera una sanción? En caso de que hubiera una sanción, sí. Estoy pensando en los casos, en lo que hacemos en general, y en general se tratan unos cuantos casos en cada uno de los plenarios, tenemos una instancia de tratamiento de casos. Corregime si estoy diciendo injusto, pero tengo la noción de que a veces se acumulaban algunos fallos y los plenarios no los terminaban votando, quedaban para el siguiente plenario y eso generaba como una cola de casos que la oportunidad política determinaba si se terminaban votando o no se terminaban votando, no solo en torno a temas de este género. Ya no nos pasa. Ya no nos pasa. Ahí, en eso, ¿viste cosas que venimos mejor? Ya no nos pasa. Tuvimos un tiempo donde los casos se acumulaban, sí. Y yo creo que ahí, más que la responsabilidad del tribunal, es la responsabilidad nuestra de lo que legislamos internamente. O sea, si los protocolos son claros, el tribunal tiene mejor marco de actuación. Yo ahí no responsabilizo al tribunal. Creo que... Y que también son los acuerdos políticos que hagamos entre nosotros, ¿no? De cómo se tratan los casos y cómo se define cuáles son las sanciones. Y eso es parte de la transformación de la cultura política. Ahora no tenemos muchos casos acumulados. Pero ahora, ¿esta denuncia de Martina Casas es el único caso que hay sobre acoso sexual? No, no. Sobre acoso sexual creo que sí. Pero no tengo la certeza porque yo no accedo a los casos. Yo no sé cuáles son los casos. O sea, los casos llegan en sobre cerrado presidencia, presidencia eleva los casos al tribunal, y nosotros no nos enteramos de los casos y de lo que contienen los casos, salvo que tengan Estado público o que sepamos por algún motivo, no nos enteramos de lo que tienen los casos hasta que los casos están resueltos. ¿Presidencia de Fernando Pereira? Presidencia de Fernando Pereira. ¿Y abre los casos o directamente la medida que digan, van, es una denuncia por tal tema, los remite sin haber? Van a sobre cerrado. De hecho, parte de lo que estamos en la reformulación es decir, bueno, tiene que haber un equipo que recepcione en el medio, porque la recepción ahora la hacemos nosotros, la comisión, la hace presidencia, la hacen las presidencias de las departamentales, porque no se olviden que nosotros tenemos muchas situaciones en el interior también. Entonces ahí, y no tenés equipos especializados. Parte de lo que estamos viendo es eso, bueno, cuando vos recibís una denuncia tenés que hacer una serie de, tenés que organizar, hablábamos el otro día en la actividad, hay que organizar una ruta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son las posibilidades que tenés? Necesitamos gente especializada para hacer eso, que no es que no la tenemos, sí, tenemos un montón de compañeras, pero no tienen esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Y ya vamos a entrar en el caso concreto dentro de lo que se pueda conversar, pero ¿qué pasa en ese sentido con medidas cautelares que eventualmente se deban tomar mientras falla el Tribunal de Conducta Política? En la medida que es un sobre cerrado que circula, se puede estar perdiendo la posibilidad de tomar medidas precautorias. Están previstas las medidas cautelares en el protocolo. O sea, la activación del protocolo, digamos, cuando se abre el sobre al Tribunal, lo que prevé es que vos puedas asignar medidas cautelares. Ah, ya está. Eso es rápido. Eso es en el momento y que pueden durar durante todo el tiempo del tratamiento del caso del Tribunal. De hecho, nos ha pasado en casos que las sanciones terminan siendo menores que el tiempo de la media cautelares. Entonces, eso también tiene que ver con cómo nosotros damos herida a los procesos. Y entrando ya en el caso concreto, ¿qué opinión te merece el hecho de que se haya filtrado a la prensa las declaraciones que hizo Martina frente al Tribunal? No pasó nunca eso, ¿no? En general la gente no sabe, no conoce los casos. Me parece... Los problemas de las filtraciones a mí me parecen una cosa problemática y terrible adentro de la fuerza política. Tenemos distintos niveles de filtraciones adentro de la fuerza política y me parece que hay algo para discutir y para estudiar ahí, que es el vínculo entre la política, los ámbitos internos de la política y los medios de comunicación. Yo creo que está bien informar y que está bien venir y presentarse y no hacer silencios eternos, pero también está bueno decir y poner la cara cuando uno tiene cosas para decir en los espacios de los medios de comunicación porque me parece que eso es lo más noble que puede hacer uno. Y creo que el problema de las filtraciones es un problema que tiene la mesa política, que tenemos en distintos ámbitos, que para mí son un problema. Es una cosa grave. La diaria publicó justamente en relación a esto que en base a fuentes que consultó dentro del Frente Amplio... Fuentes. Sí. Que no hay un consenso de que se haya tratado desde el Frente de la manera correcta todo este tema y que prueba de ello es justamente la filtración que se generó. Es difícil discutir con fuentes, ¿no? Yo soy la presidenta de una comisión orgánica. No sé, creo que... ¿No te parece que esto se compruebe? Me parece que es un dilema interno y creo que son discusiones internas que tenemos que dar en la interna. Porque ahí me parece la diferencia es... ¿Cuál es la diferencia entre lo que discutís en los medios de comunicación y los que discutís afuera y lo que discutís adentro? Bueno, hay cosas que tenés que discutir del funcionamiento que las tenés que discutir de la puerta para adentro. No se pueden filtrar los casos, no se puede informar, no se puede discutir sobre cosas que están en proceso porque si no es imposible que el tribunal actúe y que esté trabajando tranquilamente cuando vos estás discutiendo si cada uno de los pasos de los procedimientos se dio de la manera que se tiene que dar. Yo creo que si el tribunal no actúa de buena manera nosotros tenemos que analizar eso y tenemos que poner ojo en eso. Yo tiendo a no responsabilizar al tribunal. Tiendo a pensar que las cosas que el tribunal hace mal son porque no tienen buenos marcos para hacerlo y ahí los responsables somos nosotros. O sea, nosotros somos responsables. Yo me hago responsable de las cosas que no funcionan bien adentro del frente. ¿Hay cosas que no funcionan bien adentro de los procesos? Sí, claro que sí. Tenemos los ámbitos para discutir eso. ¿Y por qué lo pienso? Porque nosotros durante mucho tiempo tuvimos muchos problemas con el tribunal. Tener un tribunal de conducta política es una cosa muy importante para una fuerza política. Legitimar el espacio de la justicia es una cosa muy importante para una fuerza política. Entonces, si el tribunal no es lo que nosotros esperamos tenemos que transformarlo, tenemos que cambiarlo, tenemos que mejorarlo. Tendríamos que poder tener un espacio adentro para discutir sobre cómo mejoramos las condiciones de trabajo del tribunal, sobre cómo damos los debates. Pero hay algunos aspectos que me parece que debilitan al tribunal que yo tiendo a pensar que no tienen ninguna ganancia para la fuerza política. Sí creo, también, en el mismo sentido, que tiene que haber un sistema, y nosotros tenemos que construir un sistema, de protección y de cuidado de las víctimas. Y eso es súper difícil hacer. No lo hace... Los procesos con las víctimas y con las denunciantes son revictimizantes. E incluso cuando vos tenés el ojo en no hacerlo, es muy posible que lo hagas igual. Porque tendés a preguntar, y eso pasa en los medios de comunicación. Todos estamos discutiendo, ah, pero le dijo, no le dijo. Vos te lo ponés en el cuerpo y decís, bueno, si el caso fueras vos, la persona que está denunciando, no tenés ganas de que pase eso. Entonces, el amedrentamiento público que se da con las víctimas es algo que pasa en todo el mundo. Nosotros esta discusión la hemos visto. En otros casos, hace poco estuvo Telma Fardín contando sobre su realidad, en un caso de una denuncia de abuso sexual, diciendo, bueno, ¿qué decía la gente? Todo el mundo opina y todo el mundo pone en su casa su propio tribunal, y hace su propio diagnóstico. Entonces, ese es el problema de cómo discutimos estos casos. Si nosotros nos centramos en discutir cosas menores y no discutimos cómo cuidamos a las víctimas, porque todos tenemos responsabilidad en el cuidado de las víctimas, todos, 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 tenemos responsabilidad en cómo tratamos los casos. A propósito de eso, entiendo que no vamos a entrar a hablar de la situación, a menos que a partir de lo que se ha manejado públicamente quieras hacer alguna aclaración, pero sí me interesa preguntarte sobre el proceso, porque entiendo que no todos los casos surgen dentro de las distintas fuerzas políticas de la misma forma, ni se reacciona de la misma manera. Ustedes tienen algunos protocolos de actuación. Ahí ha habido distintas informaciones, algunas de las propias declaraciones que dio Fernando Pereira, también información que manejó Telemundo en su momento. El cuadro que tenemos es que hubo al menos dos denuncias distintas, una de la propia Martina, otra del sector de Olmos. ¿Qué nos puede decir de cómo se dio ese proceso? Yo creo que es muy difícil para una mujer hacer una denuncia. Eso es lo primero que hay que... a una mujer para... En general somos mujeres las que hacemos las denuncias y las denuncias de acoso sexual son denuncias súper difíciles. Eso se ve en todos los espacios, en la universidad, en la política, en todos lados. ¿Por qué? Porque vos es una persona con la que tenés cercanía, vínculo y tenés que decirle a las personas que pudiste o no pudiste hacer una cosa u otra. Porque algo que determina en general las condiciones de una víctima es que es muy difícil empujar al otro. Porque si fuera tan simple, si vos simplemente pudieras decir que no y empujar, si fuera así de simple la vida, no tendríamos tantas denuncias dentro de los protocolos. Nosotros cuando recibimos... Las denuncias se reciben de formas diversas. Diversas y en general lo que pasa es que alguna persona que quiera hacer una denuncia habla con alguna de nosotras en la Comisión de Género o alguna compañera en la unidad temática o alguna compañera que esté en una mesa política en el interior o algún presidente de la departamental. Te diría que recibimos casos que llegan de lugares distintos. Entonces siempre se le da la opción a las personas de hacer una denuncia ante el Tribunal de Conducta Política porque es lo que establece el protocolo. Hay casos... O sea, la prerrogativa de hacer la denuncia o no hacerla es de la propia víctima. Siempre. Y no se puede tratar el caso... Ustedes vieron que el protocolo está... Yo estoy hablando sobre cosas que están publicadas en Internet. Está publicado en la página del Frente Amplio. El protocolo de violencia política. Una de las cosas que plantea el protocolo es que no se puede tratar el caso sin el aval de la víctima. Y eso tiene sentido, digamos. Se puede recibir... ¿Vos podés denunciar a una tercera persona? Sí. Yo puedo decir... Vi una situación entre tal y tal. Pero el Tribunal tiene la obligación de contactarse con la víctima y si la víctima no quiere tratar el caso se archiva. Entonces siempre requiere del aval de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vos das el aval te habilitas a que empiece esto. La discusión. En los casos de personas que tienen reconocimiento público la discusión pública sobre el caso. Porque en general ojalá pudiera pasar de que uno pueda denunciar con tranquilidad y no se enterara nadie y no pasara nada. Pero en los casos de personas que tienen reconocimiento público eso es inviable. No solo en Uruguay es inviable en cualquier lugar. Entonces también es una decisión difícil de tomar. Y es una decisión importante para tomar. Y en este caso... No sé qué te... No, ¿cómo se había dado el proceso? Porque para empezar teníamos dos denuncias distintas, ¿no? Hubo una denuncia del sector y hubo una denuncia de ella. Por lo menos eso es lo que se ha manejado públicamente. La denuncia que se toma como válida es la denuncia de la víctima. Esa es la denuncia válida. Después hay otros elementos que entiendo que podrá usar el tribunal como parte de los insumos. No me consta, pero entiendo que podrá hacerlo y que tendrá sentido que lo haga. Algo que estuvo en la vuelta y que a mí la verdad me genera algunas dudas sobre el funcionamiento que es básicamente lo que estamos hablando es esto de que el sector Fuerza Renovadora sacó un comunicado. No es claro si ese comunicado tenía el aval de la denunciante, ¿no? De Martina Casas. ¿Es correcto ese procedimiento? Es decir, un sector saca un... Primero te pregunto si tenía el aval. Si no lo tenía ese procedimiento ¿es el esperable? ¿Es el que por lo menos por los protocolos que el Frente Amplio maneja en estos casos es el que se debería dar? A ver, lo primero para decir es que hay una barra grande de compañeras que puede hablar por Marti. ¿No? Y pueden invitarlas a hablar sobre el caso concreto. una de las cosas maravillosas que tienen los vínculos entre las mujeres es que siempre hay un grupo de mujeres que respalda y que construye contigo. Yo voy a hablar por el Frente Amplio. Más allá de que para mí Martina es una compañera muy querida y muy cercana tengo la responsabilidad de hablar por el Frente Amplio. Entonces, hago esa aclaración porque quiero decir que me parece que en general lo que pasa con los sectores nadie sabe cómo tratar los casos nadie sabe qué hacer y lo que la gente suele hacer es tratar de encontrar los caminos para resolver. Yo siempre le digo a Fernando esto no se resuelve no es que nosotros vamos a resolver el problema y mañana no vamos a levantar el problema lo vamos a tener tenemos que administrar gestionar y encauzar estos problemas cuando se suceden las denuncias encauzarlas y proceder. Yo creo que una cosa que pasa en los sectores y que pasa en la interna la fuerza política es que recién estamos empezando a ponerle foco y a ponerle luz a zonas que estaban oscuras ¿no? Lo que pasa con el acoso es que son cosas que quedan en el silencio y que son muy difíciles sacarlas medianamente a la luz porque si te pones a hablar con las compañeras ¿no? cualquier compañera yo me incluyo entre esas compañeras puedo contar un cuento de una situación en la que me sentí incómoda y no supe cómo reaccionar de ahí hacer una denuncia hay 20 años o sea nunca me imaginé haciendo una denuncia ¿por qué? porque capaz que porque no me animé también ¿no? no es solo es muy difícil eso para las mujeres que hacemos política además porque vos en general ponerte en el lugar de víctima ¿no? ponerte en el cuerpo porque vos sos una víctima cuando vos sos una mujer que sale que habla que discute ¿no? y además yo qué sé todo lo que vos te imaginás porque vos fabulás en tu cabeza cosas que después decís fabulás en tu cabeza pero después escuchás la realidad y decís no estaba tan lejos de la realidad que si sos de las que se ponen pollera corta o no o sea que si sos de las que no sé qué o no porque después públicamente eso está en discusión también y es vos lo evalúes los casos son ejemplificantes ¿no? porque vos ves cómo tratan el caso de otra y decís está pero yo me voy a poner en el espacio público para que me saquen foto de cuando me puse una pollera que me quedaba por arriba de la rodilla y cuando dije no sé qué y cuando dice tal otra cosa bueno y creo que lo que nos está pasando es que y Fernando lo dijo el primer día y yo de verdad siento que que es por ahí que es hay una generación de compañeros hay una generación de varones en el espacio público y hay una generación de varones que tienen que empezar a darse cuenta que hay cosas que no se pueden más que capaz que en otra época tampoco se podían quiero decir en otra época tampoco se podían pero pero estaba avalado pero eso ninguna mujer en ningún espacio puede decir que eso que estoy diciendo es mentira o sea que viviste situaciones por tipos que tenían más poder que vos y que vos no te pudiste no pudiste reaccionar a eso porque que ibas a decir ah bueno no te bancás nada no te bancás un chiste ¿no? y no te bancás un chiste dos, tres, diez entonces me parece que también hay una cosa de la transformación generacional y decir vos no podemos manejarnos más de esta manera y hay un límite que se pone que es un límite cultural también y me parece que en este tipo de casos tienen mucho costo para las personas ¿no? lo decía Termas Fardín el otro día ¿no? tienen mucho costo para nosotras para las víctimas que denuncian pero que genera transformaciones culturales porque es cuando pasó con el caso del senador también ¿no? cuando vos creés que eso es impune y que lo que vos hagas no va a pasar nada ah bueno pero cuando pasa con un caso vos decís ah tanto puede tener una sanción ¿vos creés que fueron acertadas las declaraciones de Fernando Pereira recién las mencionaste por arriba las voy a leer un fragmento nomás los varones mayores de 50 años tenemos que entender que hay que preguntar hay que buscar consentimiento si uno quiere tener un vínculo con alguien y un no siempre es un no yo lo de Fernando si vos me preguntaste si son acertadas las declaraciones si yo creo que él habla en unos términos y en un tono de que es él ¿no? que es un señor de 50 años le habla a los señores de 50 años como él y yo creo que nosotros necesitamos más compañeros que le hablen a los señores de 50 años como él o sea no es el público no digo que yo no me dirija a ese público pero me parece que no necesariamente yo puedo convencer a los varones veteranos pero me parece que un varón veterano como él si puede hablar en esos términos y a mí me parece que hay un punto y un dilema que se ha dado en la discusión en el feminismo que es súper importante que es el del consentimiento o sea vos tenés que preguntar porque es esa hay una base ahí en los casos de acoso sexual todo el debate de España ha dado toda una discusión sobre el consentimiento y el sí es sí y no es no y cuando yo puedo decir que no en los casos de acoso el consentimiento es una discusión muy fina porque yo puedo tener que decir que sí porque no tengo márgenes para decir que no entonces eso también es una cosa que tiene un borde que tiene un borde digamos pero también es cierto que vos podés tener vínculo con un compañero o una compañera nosotros o sea esto no es un planteo purista decir no entre los compañeros nunca pasa nada porque no es verdad porque la gente después se casa además no es que no lo que quiero decir es eso es una cosa y va por un carril y una situación como esta es otra cosa y va por otro carril sumamente distinto porque o sea es distinto cuando tenés un vínculo laboral es distinto cuando tenés un vínculo de dependencia es un vínculo es distinto cuando tenés un vínculo de jerarquía ¿no? es distinto entonces y sobre esos marcos hay que interpretar cuáles son los límites de lo distinto no quiere decir que nunca porque después me parece que también y en eso el feminismo nos encajan siempre perfecto porque te caen como que sos purista y no querés que no, yo no creo eso o sea no pienso que uno no pueda tener vínculos con otras personas creo que la discusión sobre el consentimiento es una discusión que hay que poner arriba de la mesa ahí yo me parece importante no sé qué pensás vos pero cuando Fernando Pereira planteaba este tema que coincido es importante que un hombre de 50 años o más le hable a otros hombres de la misma edad porque son de una generación que se manejaban de otra manera y se siguen manejando en muchos casos de esa misma manera pero él planteaba el no tiene que ser explícito mi pregunta es si no es al revés si no es el sí tiene que ser explícito porque si no en realidad la carga sigue estando sobre las mujeres que tenemos que decir que no que no que no o sea en todo caso las mujeres tendríamos que decir que sí si queremos tener un vínculo me parece que es un matiz que no es capaz que es sutil pero que no es menor mira yo a Fernando lo conozco hace no sé muchos años y fue el primer tipo que escuché decir déjenme hacer el ensayo y me voy a equivocar en lo que voy a decir pero quiero hablar de este tema y me parece que eso lo digo en esto porque me parece y yo sé que las compañeras le cobran cosas porque no es exacto en las cosas que dice pero si no fuera por Fernando nosotros no hubiéramos avanzado todo lo que avanzamos en este proceso en este año y medio ¿qué quiero decir con esto? que entiendo lo que vos planteás y lo comparto y entiendo que ahí tenemos una tarea de la feminista que estamos en los distintos espacios en los medios de comunicación en los partidos políticos en el movimiento social de generar un poco de pedagogía sobre las discusiones sobre lo que implica el consentimiento mostrar nuestros matices poner arriba de la mesa el debate de la pedagogía pero también me parece importante y rescatable que los compañeros hagan el ejercicio aunque se equivoquen aunque lo que digan no sea exactamente preciso pero que hagan el ejercicio de hablar del tema porque si no también una cosa que pasa es que no ah bueno porque digo algo después las feministas me caen todas con que lo que dije fue no el otro día en la declaración también dijo ah y después cuando salimos dice no pero dije una cosa que no era exactamente lo que está hay que hacer el ejercicio de hablar igual entonces eso es una cosa lo segundo para decir sí yo creo que que la discusión sobre el consentimiento es una discusión recontra interesante y que nosotras deberíamos poder hacer un poco más de pedagogía sobre lo que implica consentir un vínculo y lo que implica consentir un vínculo en una relación de dependencia es muy difícil eso es muy difícil eso en la política tiene un borde demasiado fino y en todos lados en todos lados en todos lados lo que digo es lo que termina pasando lo que nos termina pasando en la mayoría de los espacios es que nunca llegas a dar esa discusión porque siempre te quedas en el que decidió si no dijo en qué dijo la víctima y empezás a debatir sobre si la víctima es víctima o si no es víctima o si el victimario si te caía bien si no te caía bien si era una buena persona si era una buena persona entonces nunca podés llegar a decir bueno el debate que nosotros tenemos que dar es que en este país uno de los problemas más importantes que tenemos es el abuso sexual infantil y adolescente los datos del CIPIAB son tremendos ¿qué quiere decir eso? ¿cómo entra eso en esta discusión? que es la violencia sexual y que la violencia sexual es un problema grave en nuestro país hacia los niños hacia las niñas hacia los adolescentes y hacia las mujeres ¿el acoso sexual es un tipo de violencia sexual? sí sí y cuando vos mirás y analizás el total de los casos y bueno esto no es un problema aislado no es que nosotros tenemos un problema acoso sexual adentro del Frente Amplio o en la política no el problema acoso sexual es un problema generalizado por algo uno lo puede denunciar en la inspección de trabajo y tienen un montón de denuncias pero el problema de los límites de los hombres sobre las mujeres sobre los niños niñas y adolescentes es mucho más grande y es mucho más grave y es mucho más difícil de discutir también ¿llegaste a hablar con Olmos después de que se fue de licencia? no no, te preguntaba por si eventualmente te había hecho algún comentario sobre las filtraciones no ¿cómo o cuánto se discute el tema de la dosimetría del castigo cuando se vulneran estos límites? porque vos lo decías al principio ¿no? se daban cuenta de los protocolos bueno, también había que determinar que era un problema o una violencia leve, media, grave acá aparecieron sobre la mesa distintos ejemplos que se fueron dando en este periodo de gobierno estuvo el caso Penadez el caso Gerardo Núñez ahora el caso Olmos son dos casos muy diferentes y claro uno me imagino que la discusión sobre la dosimetría del castigo además en la medida cuando estás hablando de gente que fue electa también por son representantes de la ciudadanía fueron no son designaciones políticas son electos por la gente también hay una discusión a dar ahí de bueno en qué momento doy el paso por ejemplo de pedirle a la banca ni que hablar que la medida cautelar siempre es de recibo para actuar sobre interrumpir una situación que todavía no sabés la entidad que tiene pero una vez que llegaste a una conclusión ahí entra esa otra discusión también son electos por un partido político está bien son electos por un partido político no quiero entrar en la lógica de la partidocracia la banca termina siendo del legislador sí, sí, está bien pero sos electo por el partido tenés el aval del partido el partido pero una vez que es electo la banca es personal esta es una discusión pero está laudada esa discusión constitucionalmente está bien está bien vos no podés que o sea la persona la banca es propia está bien no es el poco igual de la discusión que te planteaba entiendo me entras en un núcleo ahí que es un núcleo complejo es el punto más difícil de todo pero no es un punto difícil en el Frente Amplio es un punto difícil en la justicia nosotros acá en nuestro país es más grave los delitos contra la propiedad que contra las personas yo quiero discutir eso también nosotros tenemos un problema la gradualidad y de qué es lo que consideramos más grave en general son de las cosas que tampoco discutimos si es más grave que te roben una garrafa o que o que alguien ejerza violencia doméstica violencia basada en género sobre vos en general la violencia basada en género tiene menos pena que el delito sobre la propiedad quiere decir que valemos menos las mujeres que las propiedades en este país eso uno qué pasa dentro del Frente Amplio bueno que es muy difícil generar es imposible nosotros estamos en la discusión en el grupo que estamos discutiendo estamos tratando de analizar todos los casos posibles es imposible terminamos hablando de un nos reímos porque estamos hablando de un unicornio los casos te exceden y te superan haces bolsas y decís bueno de hecho estamos mirando algunos protocolos de Morena y algunas cosas escritas por Naciones Unidas sobre cómo se tipifica lo grave muy grave y leve ahora una cosa es eso en un partido político otra cosa es eso en un espacio de trabajo una cosa es eso en este país por ejemplo los femicidios están agregados como violencia política en muchos países la violencia política el femicidio es parte de la violencia política y existen femicidios en este país no nos ha pasado entonces construir la gradualidad es difícil y es arbitrario o sea hay un punto en el que hay un margen de arbitrariedad y con las sanciones pasa lo mismo ¿qué pienso yo sobre las sanciones? ¿cuál es mi opinión? no de la comisión necesariamente del Frente Amplio nosotros tenemos que pasar a una lógica de una justicia más restaurativa o sea nosotros deberíamos pensar en qué pasa con las víctimas cómo se restaura la víctima cómo la víctima sale después de un proceso de esto ¿qué tenemos que intentar nosotros? ¿restaurar los procesos? ¿y qué debería pasar con los hombres? y bueno deberían hacer un proceso en el que pudieran volver a reinsertarse a militar en un espacio político yo creo en eso yo creo que la gente lo creo eso para las personas que están en la cárcel para cualquier persona lo creo para cualquier persona que comete un delito o sea creo que una ¿no? porque si se es punitivo para una cosa se es punitivo para todo no crees en la cancelación básicamente no creo en la cancelación sí creo que tiene que haber sanciones sí pero de todo el mundo o sea si cometés un error tenés que tener una sanción la sanción tiene que ser gradual encontrar la gradualidad de la sanción es un desafío de personas que no somos legisladores ¿no? pero hacemos de legisladores en la fuerza política cuando construimos normas y normativas que después vayan al tribunal yo creo que la gente tiene que poder volver a reinsertarse por supuesto que sí porque si no vos cometés un error pero además tenés que aprender porque sí pero lo digo porque es importante esto y es la discusión con los agresores de delitos sexuales que están en la cárcel ¿qué está haciendo la privación de libertad con los agresores sexuales en la cárcel? vos tenés que tratar de que ese tipo salga y no haga más lo que hace porque si no o sea o pasás a la lógica yanqui de que los días de acción de gracia tiene que apagar la luz y no puede vivir cerca de una escuela y ese tipo está muerto en vida y no puede salir del país o pasás a una lógica de decir bueno vos mirá de acá hasta el día que te mueras tenés que hacer una terapia de no sé qué y hacer un tratamiento y trabajar con o sea pienso que las personas tienen posibilidad de restaurarse pero si no pensar a eso o sea nosotros imagínense la cantidad de personas que hay presas por femicidio si nosotros tenemos 30 femicidios por año 30, 40 femicidios por año ¿cuántas personas hay presas por femicidio? bueno la pregunta es qué hacemos con esa gente nosotros no tenemos una política nacional de restauración la tenemos adentro del Frente Amplio estamos trabajando para encontrarla no tenemos ni un ejemplo es muy difícil yo trabajé en la Intendencia de Montevideo nosotros teníamos nosotras teníamos no la Intendencia tenía y sigue teniendo trabajo con hombres que deciden dejar de ejercer violencia pero es una decisión de los hombres hombres que toman decisiones de dejar de ejercer violencia y hay un trabajo y un tratamiento con ello todavía esa discusión no está saldada o sea la discusión de qué pasa qué pasa con los agresores qué pasa con los violentos y cómo esa persona puede hacer un camino de transformación para reinsertarse en la sociedad pero creo que no está saldada en ningún caso tendremos que seguir hablando de esto unas cuantas veces más Patricia González muchísimas gracias muchas gracias un gusto muchas gracias 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 ¡Gracias!